Es la una de la tarde con siete minutos, muy buenas tardes, bienvenidos a Zona 3 Noticias, segunda emisión, 91.5 de FM, su compañera de cada mediodía, Gabriela Aguilar, en este micrófono, en esta que es su casa, Zona 3, esperando que se encuentren muy muy bien, el sur de la ciudad, al menos este punto donde se encuentra el edificio de Promomedios Radio, cerca de Expo Guadalajara, colapsado en materia vial y eso que todavía no empieza la Feria Internacional del Libro, pero si puede tomar rutas alternas, considérelo, porque si la vialidad está complicada en estos momentos, sobre todo si se dirige, por ejemplo, de López Mateos hacia Niños Héroes por Mariano Otero, todo este tramo está muy complicado para que esté atento también al reporte vial a través de nuestro sitio en internet, www.zona3.mx, pero también a través de las distintas colaboraciones con nuestros compañeros de tráfico ZMG, Eloy, Eder y todos los que hacen posible, junto con usted, la comunidad del reporte vial. En un momento más voy a mencionar las vías de comunicación. Antes también invitarlos a que se queden con nosotros, a que nos manden sus reportes, sus denuncias y todo aquello que en estos momentos le puede afectar relacionado con algún servicio, con alguna autoridad. Con gusto también recibimos estas quejas a través de la línea WhatsApp 33 18 80 76 41, a través también de nuestras líneas telefónicas que atiende mi compañera Valeria Valdés, a quien damos la bienvenida en Zona 3, 31 22 42 00 y terminación 6 6 y a través de nuestras cuentas en la red social de Twitter, arroba Zona 3 Noticias y también arroba Gabriela Informa. Por cierto que más adelante y también ponemos a su disposición la lista de las colonias que se verán afectadas por los trabajos que va a realizar el CIAPA, en el Sistema Oriente 3, el Tapatío y Belénes. Estamos hablando que son ciento... Bueno, ¿cuántas son en total? Ciento sesenta y... Ciento cincuenta y tres. Ciento sesenta y tres. Bueno, ciento sesenta colonias Afectadas por estos trabajos. ¿Será este día la afectación de a qué horas, a qué horas si me pueden pasar los datos completos? ¿A partir de qué? ¿A partir de la medianoche? ¿Y hasta cuándo? Hasta el martes 21. Bueno, los datos completos, por favor, para poderle mencionar a nuestro auditorio y también si ustedes quieren saber si su colonia está o se verá afectada con estos trabajos, tenemos aquí la lista, se la podemos mandar a través de nuestra línea WhatsApp, que la menciono en estos momentos, treinta y tres, dieciocho, ochenta, setenta y seis, cuarenta y uno. Vamos y iniciamos con esta información. Zona 3, el resumen. Pedro Kumamoto se consolida como la mejor opción para los ciudadanos en Jalisco en la contienda para el Senado de la República. Así lo mostró la encuesta dada a conocer este jueves, realizada entre Zona 3 Noticias y el periódico Mural, la que le da el 29% de la intención de voto si hoy fueran las elecciones. A 10 puntos porcentuales de la fórmula de Pedro Kumamoto y Juanita Delgado se colocaría el PRI si sus abanderados fueran Francisco Ayón y Eduardo Almaguer con solo 19% de las intenciones, relegando a la tercera posición a la fórmula DMC encabezada por Clemente Castañeda con solo 13 puntos porcentuales. De acuerdo a los datos arrojados por esta encuesta, Pedro Kumamoto es el único de los posibles aspirantes al Senado que recibió una calificación positiva de los ciudadanos, obteniendo un promedio de 7.24. El que le sigue en calificación fue el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, quien apenas logró 5.34 de calificación. Y pese a esto, en las tendencias de voto por el Partido Movimiento Ciudadano y el PRI, se mantienen a la cabeza alternándose la delantera entre el Senado, en donde el PRI lleva la ventaja con una intención de voto del 20% por 18% de Movimiento Ciudadano, mientras que en la Cámara de Diputados la tendencia se invierte y los naranjas tienen la cabeza con el 21%, mientras que el tricolor les sigue con el 20%. Y destaca de nueva cuenta que la marca independiente se posiciona como la tercera fuerza política en el Estado, con 12% de intención en la Cámara de Diputados y 14% en el Senado. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este jueves en 0.32% a la alza con 47.842 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 18.55 y a la venta en 19.35. El euro se cotiza a la compra en 22.15 y a la venta en 22.75. Zona Deportiva El Tribunal de Arbitraje Deportivo determinó que el supuesto grito homofóbico que se utilizó por seguidores mexicanos no es como se plantea, por lo que la Federación Mexicana de Fútbol no debe pagar la multa a la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA. Y la selección mexicana no enfrentará a España, Inglaterra o Colombia en la fase de grupos de Rusia debido a que serán sorteados en el mismo bombo el próximo 1 de diciembre en el Kremlin de Moscú. Vamos a conocer las condiciones climáticas, calidad del aire. Mi compañera Laura Martínez Gamiño nos tiene la información. Laura, te escuchamos. Bienvenida. Buenas tardes. Gracias Gaby, te saludo con mucho gusto a ti y a todos los que sintonizan esta segunda emisión de Zona Tren Noticias, pues informarles que el sistema de monitoreo atmosférico del Estado registra al momento una calidad de aire regular, la estación más afectada es Santa Fe, con 116 y mecas, y por el contrario, Loma Dorada y Oblatos son las menos afectadas, con 38 y mecas. Y bueno, agregarles este reporte, Gaby, que el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara señala que para esta tarde el tiempo estará estable en la ciudad, ya que tendremos una temperatura de 27 grados y nos advirtió sobre la alta radiación ultravioleta, así como las inversiones térmicas que concentran contaminantes y generan pues una mala calidad de aire. Esta fue la información desde la redacción. Regresamos contigo. Muchas gracias, Laura, y buenas tardes, 1 con 14.